Y ahora vamos a hablar un poco sobre la inauguración de este nuevo local de Will con el señor Sergio Firpo, gerente de ventas. ¿Qué tal? El mundo tuerca a través de Willas Televisión. Gracias por acompañarnos. Somos distribuidores oficiales de Hyundai Maquinarias y en este día especial estamos inaugurando un nuevo local en Villa El Salvador. Es un showroom de aproximadamente 2.500 metros cuadrados con la intención de estar mucho más cerca de nuestros clientes y me refiero a Lima como ciudad. Hoy estamos develando la nueva máquina. Tenemos una R140W, es una excavadora sobre neumáticos configurada con más de 100 caballos y un cucharón de 0.58. Ideal para las constructoras, tanto en ciudad como en minería. En realidad ya tuvimos estos equipos testeados y probados en nuestra área de renta para las principales mineras del Perú. Y ahora lo estamos trayendo para los clientes del 1 a 1, clientes constructores, clientes mineros que necesiten de estos equipos. ¿Qué tal? Bienvenido a un mundo tuerca a través de Willas Televisión. Muchas gracias Nancy. Bienvenida a vos también. ¿Y por qué eligieron también Perú? Elegimos Perú porque es un mercado muy interesante. Realmente la demanda de maquinarias es importante. Es uno de los países que más demanda dentro de todo lo que es América Latina. Están entre los cinco más importantes en cuanto a volumen de negocios. Entonces siempre es atractivo trabajar con Perú. En este local vamos a tener exhibidos todo nuestro portafolio y a la vez nos complace anunciar que desde el 2024 Hyundai nos ha otorgado el portafolio completo de equipos. ¿Qué quiere decir? Que desde el 2021 veníamos trabajando con equipos solo en minería y en el 2024 tenemos el portafolio completo, así que atendemos también el mercado de construcción. ¿Primera compra? Primera compra de Will, correcto. Sí, sobre excavadoras. ¿Y por qué Will? Porque ya veníamos en algunas conversaciones hace un tiempo, decidí meterme al negocio de excavaciones y demoliciones en Lima y comparando equipos, excavadoras sobre ruedas, vi una excelente oportunidad en los equipos de Will. Por varias cosas, versatilidad, consumo de combustible, servicio post-venta. Por varios motivos. Y me animé por esta opción. Y me animé por esta opción. Y me animé por esta nueva habitación para Perú, Ugil, es muy bien organizado y estoy seguro de que Ugil va a crecer mucho con nosotros en el futuro. Y estoy seguro de que él va a obtener más y más de la compartida desde ahora. Gracias. Nuestro principal objetivo hoy, estamos enfocados a ganar un mercado que nos interesa muchísimo y es el mercado de excavadoras. Esperamos llegar al cuarto puesto, posicionarnos en la cuarta posición, que quiere decir que es más o menos un 8% del mercado en este año. Nos pueden buscar en LinkedIn como Maquinaria Ugil, en Instagram también estamos muy activos, Facebook y por supuesto ahora también estamos en YouTube grabando algunas entregas con ustedes y muy contentos de poder estar en todas las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.